Sobre todo con el tema de Claudia Choca, que es una de las funcionarias que fue enviada al Seguro de Paro. A la empresa Duce, en el acta que nosotros hicimos, que luego de que ella vino de una licencia médica, se la envía el Seguro de Paro, porque, según dice la propia Mirta Lanis, que es la encargada de la parte empresarial, dice que la empresa necesita bajar costos y aduce que enviando al Seguro de Paro, una vez por mes a cada uno, va a llegar a lograr tener una bonanza económica. Nosotros no estamos de acuerdo para nada con eso que nos dijo Mirta Lanis hoy, que hoy fuimos con Claudia Choca justamente para eso, para que la reintegren el trabajo, porque Claudia Choca cobra 3.500 pesos en la mano. Es imposible creer que una persona que cobre 3.500 pesos en la mano, se le pueda decir que va a cambiar la bonanza económica de una empresa. A su vez tenemos el despido de Melgarejo. Álvar Melgarejo fue despedido y lo que aduce la empresa, y eso está en el acta, es que, por una cuestión empresarial, de que Álvar Melgarejo estaba haciendo mala calidad en el trabajo, que ahora sí era de mala calidad cuando empezó a sindicalizarse. Álvar Melgarejo hace 12 meses que viene trabajando en el mismo rubro, el rubro agropecuario. Si hacemos un cálculo, no creo que la empresa haya ganado miles y miles de pesos. Todo lo contrario, lo único que nosotros vemos es que ambas personas son sindicalizadas.